Bueno, y entonces con esta cara de jueves empezamos a ver cómo sería la clase. El lanzamiento ya va a ser ya, y parte de eso va a ser este video. Ocho clases. Sí, yo he visto ocho clases. Vas a ir desde... Por ejemplo, más que todo en internacional, ¿no? En cabotaje, ¿no? Porque está... ¿Y cómo sería? ¿Te pensé más? ¿Y eso en inglés? No. No, quería alcohol, más alcohol y ya estaba medio... ¿Estás pensando en inglés? No, Dios mío, por favor, no, no. Ya sea el piloto o el comisario o jefe de cabina son los que hacen briefing. Pará, pará, ¿qué les dice? Dame situaciones, ¿qué les dice? Miren, el baño no anda, por favor eviten a toda costa que vayan. Pueden sacar cosas distintas. El vuelo ideal. Experiencia de avión total. No me gustan las cosas no prácticas. Le tienen que sacar el cuero a todos nosotros. Me gustaría tener... Viña colada. Sí, me gustaría tener... Escoc. Escoc, escoc. Y ahí como que... Es bueno. Ahora tenemos un mensaje final para ti antes de despejar. Nos amamosos. Chau, vos amamosos. Yo soy más rápido que el bus.